Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El doctor Ariel Baez fue designado como nuevo jefe de atención primaria de salud de la séptima región sanitaria, en reemplazo del doctor Melquisedec Ríos. Esta información fue confirmada por el propio profesional médico. Estamos asumiendo la dirección de la atención primaria de salud de la séptima región sanitaria. Estamos con muchas ganas de poder hacer bien las cosas, un buen trabajo. Tenemos muchos retos, así como decís. Necesitamos ampliar la cobertura de atención de la séptima región. Por ahora nosotros estamos con una baja cobertura en cuanto a accesibilidad a la atención primaria. Cabe destacar que la atención primaria es el primer contacto del paciente con el sistema de salud. Y eso es lo que nosotros ahora estamos queriendo reforzar y ampliar en el sistema, acá en la séptima región sanitaria. Te quiero comentar también que próximamente van a estar habilitándose nuevas unidades de salud familiar en el departamento de Itapúa. Y estamos ahora recibiendo visita de nivel central con nuestras jefas a nivel nacional. Están capacitando a los nuevos funcionarios, están haciendo una retroalimentación para los funcionarios que ya están, los licenciados, agentes comunitarios. Y estamos trabajando, estamos empezando a agradecer también la confianza del doctor José Carlos que puso su confianza en mí. Y nada, seguir trabajando y vamos a ver, dar lo mejor para poder mejorar. En realidad para que haya una accesibilidad o una mayor cobertura necesitamos hacer ampliar nuestras USF. Tiene que haber más USF en el distrito de Itapúa. Lo ideal sería que cada 3.500 personas haya una USF, que en el departamento de Itapúa lastimosamente no se está cumpliendo. También tenemos lugares donde es muy difícil el acceso, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar de llegar y ampliar nuestra cobertura. En todo momento se comprometió en trabajar por fortalecer el primer contacto con la salud de las personas.